Este martes en el Estadio Nacional Universidad de Chile extendió su racha ganadora y dio otro paso más hacia el título tras imponerse por 2 a 1 ante Huachipato en el marco de la fecha 25 del Campeonato Nacional 2024. En un polémico encuentro el equipo dirigido por Gustavo Álvarez tomó el protagonismo desde el inicio y consiguió abrir el marcador a través de un cuestionado penal ejecutado por Leandro Fernández a los 18 minutos. Huachipato logró igualar las cifras gracias a Tiago Vecino a los 58 minutos, quien aprovechó un grosero error de Gabriel Castellón para convertir el 1 a 1. A pesar de la igualdad Universidad de Chile no bajó los brazos y encontró el gol del triunfo en la agonía gracias a Nicolás Guerra a los 88. Con esto llegó a los 55 puntos en el primer lugar de la tabla sacándole 10 de diferencia a Colo Colo que se ubica segundo y con 3 partidos menos. Por su parte Huachipato dejó escapar un valioso punto en su lucha por evitar el descenso y se ubicó en la décimo tercera posición con 25 unidades. Esta ha sido la noticia futbolera del día. Recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.